Es una buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras que van a tener un desahogo importante en un momento como es el de fin de año, la fiesta, cuando uno planifica algunos gastos extraordinarios y viene muy bien ese anuncio, hasta 25.000 pesos de sueldo, no se va a descontar la alícuota que corresponde a ganancias, así que creo que es una buena medida. Además entiendo que eso va a ir todo al consumo. Todos aquellos que pagaban ganancias, el 98% no va a pagar la alícuota correspondiente al segundo semestre, es decir que el número de trabajadores que va a terminar aportando va a ser ínfimo. Tal como lo planteó la Presidenta, podemos ir a una discusión más de fondo. Yo creo que sería importante sostener este gravamen, pero convirtiéndolo en un gravamen a los altos ingresos. Creo que el impuesto sobre las personas físicas no es malo, porque cuando ganancias se cobraba solamente sobre las empresas, las empresas tomaban el costo del tributo como parte del costo de producción y lo derivaban a la venta, es decir, al precio de venta, con lo cual lo pagábamos los usuarios, otra vez ese impuesto, que además pagábamos el IVA. Entonces creo que si pudiéramos discutir un gravamen sobre los altos ingresos, si se pudiera avanzar con esto que apareció hoy en muchos diarios, que sería muy importante meter el tema de las transacciones financieras dentro de la concepción de un tributo o la compra y venta de acciones, creo que serían avances muy positivos que si sumamos la decisión que se anunció ayer de volver a poner en discusión el proyecto para registrar a las empleadas del servicio doméstico, si además le agregamos el anuncio que se ha hecho ayer del acuerdo al que arribamos en el Consejo Consultivo, en el Ministerio de Trabajo, que incorporamos como enfermedad profesional por primera vez, después de muchísimos años de pelearlo, Lumbalgia, Varice y Hernia, creo que estamos evidentemente dando pasos importantes que mejoran gran parte de los reclamos y de las situaciones que veníamos peleando. Creo que Europa o los trabajadores de Europa han emprendido el camino de la resistencia, que es un camino largo. ¿Cuántos años luchamos nosotros? Empezamos a hacer marcha a principios de los 90 y llegamos al 2001 en ese estallido que prácticamente nos ponía al borde del abismo y sin embargo de esa resistencia surgieron las soluciones a nuestros problemas, estas políticas que hoy estamos viviendo. Entonces creo que los trabajadores de Europa están viendo en América Latina un camino distinto, están viendo con esperanza lo que pasa en nuestros países. Gracias por ver el video.